Del 3 al 7 de octubre, conmemoramos la fecha de la Semana de la Inclusión. Tiene varias denominaciones, pero bueno, nosotros la denominamos así. La intención es no discriminar, que haya esto de que la diferencia no exista y que no sea un motivo de exclusión. Para ello organizamos diferentes actividades en toda la semana. Ayer organizamos y armamos un folleto, hicimos folletos y una pancarta que hoy la íbamos a ir a poner en la localidad, al frente de la plaza. Pero bueno, por el tiempo no pudimos, así que lo vamos a hacer mañana y repartir folletos en los diferentes comercios y también a las personas que encontremos en la localidad. Un poco también para que puedan saber y difundir esto de que la diferencia no hay que hacerla, no hay que hacer una mirada diferente. En vez de hacer una mirada diferente, dar la bienvenida con una simple ola, un abrazo, una contención. Y bueno, también otra de las actividades que tenemos pensadas es con la Escuela Guido, el día miércoles, con los chicos de primer grado de la tarde, nos dirigimos hasta la escuela, hacer esto de escuelas abiertas, de compartir espacios, donde también las mamás del grupo de la Escuela Guido Hispano nos ofrecen una horita de teatro. Así que bueno, también vamos a compartir allá y juegos. Y la Señola Ali también va con un grupo de integrados, va a las diferentes radios, hablar sobre esto de la integración, que también es una forma de incluir. Y esto sería integración escolar, pero bueno, una de las formas de integración social y diferentes integraciones que hay. También otra de las cosas que vamos a hacer es el día jueves, en la Sala de Espectáculo Sechal, vamos a proyectar diferentes cortos que hemos elaborado acá en la escuela. Algunos han sido elaborados con ayuda de alumnos del Pringles, pero bueno, a los otros hemos tratado de poder hacerlos entre nosotros. Y bueno, la idea es ofrecerles a los chicos nuestra experiencia como lo hemos realizado. Y bueno, también hablan un poco de esto, de la integración, la inclusión, y el no mirar diferente. Y el día viernes vienen los abuelos acá a contarnos cuentos, como otra forma de que la escuela sea abierta para todos, y no solamente en esta cuestión de escolar, sino con diferentes aperturas a la sociedad. Y bueno, nos parece importante y lindo también que los abuelos, ellos que tienen esta forma de hablar, de contarlo, y bueno, para los chicos también es lindo. Bueno, así que vamos a hacer ese tipo de actividades. Entonces, es la idea más o menos, y bueno, es no celebrar la inclusión, sino es esto de decir, bueno, concientizar y difundir, que incluir es esto de dar la bienvenida, y por suerte esto de no mirar diferente, ¿sí? Es más que todo. Anita, simplemente para agregar algo a esta inclusión, vimos muchos chicos que han pasado por aquí, y que hoy por hoy están trabajando en panadería, veterinarias, estuve viendo eso que también debe llenar de orgullo, ¿no? Sí, así es. Esto forma parte de las pasantías que hacemos aquí en la escuela, y bueno, son cuatro alumnos que han comenzado las pasantías, en veterinaria, como comentaste, panadería, radio, y en la guardería, nanas. Entonces, bueno, estamos más que contentos, los chicos están muy, muy contentos, y esta es la posibilidad que ellos tienen de elegir primero una opción de trabajo, y bueno, y aparte, bueno, pensar en su futuro, ¿sí? Esta es darle la posibilidad como primeros pasos para su futuro. Y bueno, después ellos que vayan adquiriendo diferentes experiencias. Bueno, la inclusión, la exclusión, una semana muy cara a los sentimientos de toda la actividad que hacen ustedes aquí, ¿no? Bueno, en realidad, las escuelas especiales, hay dos términos muy encontrados, que es inclusión e integración. En realidad, las escuelas especiales, durante años, vinimos trabajando en la inclusión, utilizando como estrategia la integración, ¿no? La integración a la escolaridad común. Y otras formas de inclusión, como son ahora los espacios compartidos que estamos realizando con otras instituciones, y también las pasantías laborales. En realidad, cuando hablamos de inclusión, hablamos de una posibilidad, ¿sí? Que existe, que tiene que existir, especialmente a nivel educativo, de que todas las personas estén adentro de las escuelas comunes, que tengan acceso a nuevos conocimientos, y que puedan participar de la comunidad en la que viven. Es valorar y respetar, justamente lo que dijo Anita, lo diferente, pero no lo diferente de manera negativa, ¿sí? O de señalar con el dedo aquello que no se parece a mí, sino tratar de estar juntos. Es cambiar la mirada sobre el otro, ¿sí? De valorarlo, de respetarlo, y en esta diferencia encontrar lo común. Porque siempre cuando se habla del diferente, del otro diferente, lo marcamos, como te decía recién, como algo negativo. Entonces, yo creo que el objetivo de nosotros conmemorar, en cierta forma, esta semana de la inclusión, es esto, de que como sociedad necesitamos cambiar nuestra mirada, cambiar nuestras subjetividades, cambiar nuestras representaciones sociales, de que las personas con discapacidad, con problemas de aprendizaje, u otra cosa diferente, como puede ser el color de piel, la forma de hablar, todo es diferente, ¿sí? Que lo único que nos hace común es que somos seres humanos. Pero en realidad, a lo que se apunta desde la educación, es que haya justicia educativa, y de que todos nuestros alumnos puedan estar incluidos en la escuela común.